El piloto de esta nave aérea está a punto de enfrentarse a una situación que exigirá una elección en fracciones de segundo. Trataremos de seguir los eventos en su cerebro para ver cómo toma esa decisión. En esta situación pasan por su mente dos posibilidades. Podría decidirse a despegar, haciendo la mayoría del trabajo con sus manos, tirando del volante hacia atrás. O si confía en sus frenos, podría intentar detener la nave. Para hacer esto necesitaría utilizar los pies sobre los frenos. Aún cuando se trata de una elección simple con dos alternativas, sus células nerviosas tienen que hacer mucho trabajo rápidamente. Reconocer la imagen del auto y tomar la decisión de mover sus brazos o sus pies. Hay un frenesí de actividad nerviosa. En otras palabras, tiene que pensar. El mensaje visual empieza en los ojos del piloto. Estos reciben patrones de luz, sombra y color que son canalizados a través de los nervios ópticos. Un paquete de un millón de fibras nerviosas. Todo este cableado debajo del cerebro está diseñado para aprovechar al máximo las imágenes visuales, incluyendo la imagen del auto rojo. Hasta ahora las imágenes de los ojos izquierdo y derecho todavía están separadas, pero en adelante la información de ambos ojos será llevada por el mismo paquete de nervios. Se dirige hacia atrás del cerebro, donde será formada nuevamente como la imagen del auto. Pero en el camino, parte de la información será desviada hacia otras partes del cerebro para controlar los movimientos oculares, por ejemplo. La imagen se forma nuevamente cuando llega la información a esta área posterior e inferior del cerebro. Es como una pantalla en la cual son proyectadas la imagen visual de nuestros ojos. Está invertida según lo vemos aquí, pero no hay otra forma para el cerebro. Nuestra atención destaca las partes importantes que queremos ver, y nuestras células cerebrales tienen que darle sentido a todo esto. El cerebro puede reconocer ciertas características normales, como las líneas horizontales y verticales, cada una representada por células cerebrales específicas. Y estructuras como estas pueden ser reconocidas por grupos celulares específicos que trabajan juntos al conocer círculos, por ejemplo. En un segundo más, desde que el piloto vio el auto al principio, su cerebro está listo para tomar una decisión. Tiene que elegir mover sus manos para despegar o sus pies para frenar. Para ayudarlo a elegir, toda la información se encuentra reunida en una colección de células nerviosas en alguna parte del cerebro. Con esta técnica especializada, podemos observar la actividad de un cerebro humano en el momento en que toma una decisión. El color muestra cuáles células se encuentran más activas. Parece ser que esta área en la parte superior del cerebro está en una efervescencia de actividad antes de hacer una elección. ¿Qué está sucediendo en esta área? Hay millones de células nerviosas compartiendo esta decisión. De hecho, cada célula está tomando decisiones por su cuenta al determinar si disparará un impulso o no a otra célula. La célula cerebral aquí en el centro podría estar recibiendo miles de mensajes de las otras células por las prolongaciones que salen de los cuerpos de otras células nerviosas. Supongamos que la célula del medio es la que comanda el músculo del brazo para que se mueva. Estaría recibiendo mensajes de las partes del cerebro que se encarga de todos los factores que podrían afectar la decisión del piloto. Algunos de estos mensajes son activadores, los verdes, y la prepararán para disparar un impulso propio. Otras, las rojas, lo apagarán o la inhibirán para evitar que el impulso nervioso sea enviado. Solamente si recibe más impulsos para activarla que para inhibirla, enviará un mensaje a los músculos del brazo. Es como pesar las razones a favor o en contra de una decisión, excepto que todo se lleva a cabo más sencillamente con impulsos nerviosos que con razones. El piloto tiene ahora toda la información que necesita y sus células cerebrales están a favor de una acción en particular. Ha decidido despegar, pero una decisión es inútil si la dejamos en el cerebro. Ahora el mensaje viaja a una zona de la corteza que efectúa la decisión. Cuando el piloto mueve su mano, el área roja en la superficie de su cerebro se activa, mostrando que está enviando mensajes a los músculos de sus manos. Y esto le hace mover las manos y despegar. La experiencia ganada por el piloto al tomar su decisión forma ahora parte de su memoria y podrá ser utilizada cuando la necesite.